El 14 de agosto empieza la semana y es un buen momento para buscar nuevas oportunidades. Por eso vamos a revisar cuáles son las ofertas laborales. Se requiere un vendedor de farmacia en La Tacunga. Debe tener experiencia en ventas y atención al cliente, además de la elaboración de inventarios. Tiene que contar con un título de bachiller y al menos un año de experiencia. Las hojas de vida se receptan en el correo electrónico que tienen en pantalla. Se trata de una vacante en La Tacunga para vendedor de farmacia. Atención y barra, hay una vacante para gestor de proyectos que se encargue de la coordinación pedagógica y el diseño de mallas curriculares. Debe tener un título de tercer nivel y un año de experiencia en cargos similares. El contacto es el correo, anótenlo vecinos, contabilidad arroba nitafcorp.com. Contabilidad arroba nitafcorp.com. Es una vacante para Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, para gestor de proyectos y que sepa de coordinación pedagógica y diseños de mallas curriculares. Y tenemos otra oferta porque hay que aprovechar el inicio de la semana y siempre con la esperanza de días mejores. Tomen nota vecinos de Quito porque se trata de una vacante para asistente contable que dé apoyo en esa área y debe conocer sobre procesos tributarios. Debe tener un título universitario y un año también de experiencia. Si cumple con ese perfil, comuníquese al correo fydi.talentohumano arroba gmail.com. Facilísimo, anótenlo por favor, fydi.talentohumano arroba gmail.com. Se trata de una vacante en Quito para asistente contable. Si no tomaron nota de estas ofertas, no se preocupen porque hay más convocatorias laborales a escala nacional publicadas en la página encuentraempleo.trabajo.gov.es. Además, pueden volver a revisar estas ofertas en las redes sociales de Comunidad Quito, EcuaVisa, en Facebook, YouTube, Twitter y también en Instagram.